Prendan la vela, prendan la vela Para bailar la magia negra Prendan la vela, prendan la vela Para bailar la magia negra Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Ya rendieron su tabaco Todita la cumbiambera Y grita un viejo borracho Ya llegó la magia negra Óyeme, bruja matea ¿Tú qué sabes brujería? La cosa se ha puesto fea En toda la tierra mía Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene embrujao La negra de Inés Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene embrujao La negra de Inés Prendan la vela, prendan la vela Para bailar la magia negra Prendan la vela Prendan la vela, prendan la vela Para bailar la magia negra Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Recen el ave María Ya quemaron a Eucalipto Y en medio del salón Encontraron mucho rito Óyeme, bruja matea ¿Tú qué sabes brujería? La cosa se ha puesto fea En toda la tierra mía Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene embrujao La negra de Inés Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene embrujao La negra de Inés ¡Vaya! 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 Y empiece el ambiente Y el sabor ¡Vaya! ¡Vaya! Música Música ¿Qué vino? ¿Qué qué don? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron. ¿Qué vino? ¿Qué qué don? ¿Qué qué vino? ¿Qué qué don? ¿Qué qué vino? ¿Qué qué es ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron. ¿Qué quiere vino? ¿Qué qué es ron? ¿Qué qué es vino? ¿Qué qué es ron? ¿Qué qué es vino? ¿Qué qué es ron? ¿Tú quieres vino? Yo quiero ron. ¡Qué bonito! ¿Qué qué es vino? ¿Quién quiere ron? 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 Me enseñaron algunos cantares que de ellos me valgo pa' no trabajar Yo no soy gitano, catadero, ni soy sartanero, ni soy bailador Yo camelo que todo el mundo entero se quite el sombrero lo mismo que yo Dale, 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 piensa tu riquillo, dale pa' que pueda caminar Dale, 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 piensa tu riquillo, dale que si no lo va a arrancar Ni na, ni na, que mira, mira, va, ni na, ni na, que mira, mira, va Era yo un gitano señorito y al cabo de algún tiempo mi vida progresó Hoy que me ven estas hechuras me llama todo España el gitano señorón Dale, dale, pienso al burriquillo, dale pa' que pueda caminar O lo cambiaremos por un carro si encontramos una chica en paladar Si el burrico ya murió, pa' que quiere la ceba Cuando tengo ganitas de fiesta, como soy un señor de pocín Me coloco mi smoking de seda y en un automóvil me planto hasta aquí Yo no bebo tequila barato, ni fumo tabaco que sabe a serrín Bebo whisky en el salón Versailles y soy un machote flamenco y cari Dale, 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 piensa tu riquillo, dale pa' que pueda caminar Dale, 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 piensa tu riquillo, dale que si no lo va a arrancar Ni na, ni na, que mira, mira, va, ni na, ni na, que mira, mira, va Era yo un gitano señorito y al cabo de algún tiempo mi vida progresó Hoy que me ven estas hechuras me llama todo España el gitano señorón Dale, dale, piensa tu riquillo, dale pa' que pueda caminar O lo cambiaremos por un carro si encontramos una chica en paladar Si el burrico ya murió, pa' que quiere la ceba Dale, dale, piensa tu riquillo, dale pa' que pueda caminar O lo cambiaremos por un carro si encontramos una chica en paladar Si el burrico ya murió, pa' que quiere la ceba Ni na, ni na, que mira, mira, va Ni na, ni na, que mira, mira, va Gracias por ver el video